El equipo Cruz Azul regresó a una final después de 5 años, al vencer esta noche 1-0, 1-1 global, a Rayados de Monterrey, en el partido de vuelta de su serie semifinal del torneo Apertura 2018 de la Liga MX, disputado en el Estadio Azteca, ante una regular entrada. La solitaria anotación que le dio la igualada y el pase a la final a la máquina celeste, fue del argentino Milton Carayo al minuto 55, con lo que se sacó la espinita clavada que tenía, luego que en el 35 de acción falló una pena máxima. Ahora, Cruz Azul espera al vencedor de la serie entre el Club América y Pumas de la UNAM, con la ventaja en el global, el conjunto visitante se paró con un muro defensivo para impedir las llegadas celestes con una línea de 5 jugadores que trabajó muy bien las coberturas, sobre todo por la banda derecha. Pese a ese esquema defensivo, la visita generó algunas llegadas de peligro ante el marco defendido por Jesús Corona y en cada aviso la zaga cementera pasó algunos problemas para destruir los intentos regiomontanos de gol. Sin exigir en la primera media hora del encuentro, los dirigidos por el lusitano Pedro Caixinha se encontraron con un penalti a favor en el minuto 33 a falta del argentino Nicolás Sánchez sobre Roberto Alvarado, tras un balón que soltó el portero argentino Marcelo Barovero. El encargado de ejecutar la pena máxima fue el también argentino Milton Carallo, quien se perfiló mal y al hacer contacto con el esférico le pegó muy abajo y lo puso por arriba del travesaño de la meta de Barovero en el minuto 35. Para la segunda parte el anfitrión se fue con todo al frente por el tanto de la paridad y la consiguió al minuto 55, luego que Barovero dejó otra vez el balón a la deriva a disparo ahora de Elias Hernández para que Carallo rematara y marcara él. 1 a 0, 1 a 1 global, la duda se dio en el remate del jugador argentino, que parecía estar en fuera de juego junto con otros dos compañeros en el rechace del arquero de rayados, por lo que el árbitro Fernando Guerrero recurrió al VARE y dio por buena la anotación. Con el global a su favor, Cruz Azul jugó al filo de la navaja al cederle la iniciativa al visitante, que llegó con mucho peligro sobre la portería de Corona, quien estuvo bien custodiado por su zaga, pero al final pidió la hora. El árbitro Fernando Guerrero amonestó a los argentinos Iván Marconi y Milton Carallo, así como a Julio César Domínguez y Rafael Baca, por los celestes, así como a los también pamperos Leon Elvangioni y Rogelio Funes Morí, además de Estefan Medina y al colombiano Dorlan Pabón, por rayados. Alineaciones Cruz Azul, Jesús Corona, Adrián Aldrete, Pablo Aguilar, Igor Lichnovsky, Julio César Domínguez, Javier Salas, Edgar Méndez, Iván Marcone, Elías Hernández, José Madueña, 88, Milton Carallo, Martín Cauterutio, 80, y Roberto Alvarado, Rafael Baca, 75. D. T. Pedro Faria Caixinha, por Monterrey, Marcelo Barovero, César Montes, Luis Madrigal, 65, Nicolás Sánchez, José María Basanta, Estefan Medina, Carlos Rodríguez, Celso Ortiz, Leon Elvangioni, Jesús Gallardo, 58, Rodolfo Pizarro, Dorlan Pabón, 36, Rogelio Funes Morí y Avilés Hurtado. D. T. Diego Alonso, URU.